Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. En el municipio de Coroneo, el gobierno del estado arrancó con la campaña invernal 2021-2022, a través de la cual se entregarán más de 26 mil cobijas a la población vulnerable en los 46 municipios de la entidad. Con esta campaña, donde se invertirán más de 4 millones de pesos, se contribuye a que las familias guanajuatenses que viven en las regiones donde se esperan las temperaturas más bajas y se protejan del frío extremo. La atención principal de la campaña la tienen las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad o con enfermedades degenerativas. 2. En Pénjamo, autoridades estatales entregaron apoyos a productores agrícolas y ganaderos afectados por las inundaciones registradas durante este año por un monto que supera los 5 millones de pesos. Recibieron apoyo casi 800 unidades de producción para el beneficio de más de 2.300 hectáreas. 3. En el municipio de Abasolo, autoridades estatales entregaron apoyos a las personas afectadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Turbio, Arroyo Seco y el Dren Abasolo. Entre los apoyos que se entregaron están los de empleo temporal a cinco grupos conformados por 149 personas de las comunidades de Huitzarito, Estación Abasolo y Buenavista. Asimismo, se hizo entrega de enseres domésticos a cerca de 500 personas y 392 paquetes de útiles escolares, 150 despensas y 150 kits de limpieza a 150 familias. 4. En la semana del 5 al 12 de diciembre, el operativo Guanajuato sacó de las calles del estado casi 7.000 dosis de diversas drogas, detuvo a 59 personas por diferentes delitos y aseguró 17 armas de diversos calibres. Este es el resultado de los operativos que se llevan a cabo en toda la entidad. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima.